Hércules da cobertura a este tema, Lourdes, adelante. Así es William, muy buenas tardes, me encuentro en el Parque de la Industria en donde en estos momentos se encuentra en desarrollo la segunda vuelta para la elección de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala la cual se disputa entre la Planilla 1 y la Planilla 2. Esta segunda vuelta exclusivamente solo para Junta Directiva pues está bastante normal, hay una afluencia de abogados se están votando, la Planilla 1 y la Planilla 2 están pues en la antesala de este salón llamando y promoviendo el voto. Es de resaltar que la planilla que resulte ganadora de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala tendrá entre sus asignaciones convocar a la Asamblea para determinar quién representará del Colegio de Abogados la comisión para elegir el próximo año a la Corte de Constitucionalidad así como integrar la comisión de postulación para el Instituto de la Defensa Pública Penal y también formar parte de quienes eligen al directorio de la SAD. El Tribunal Electoral ha indicado que las urnas este día permanecerán abiertas hasta las 6 de la tarde y será aproximadamente hasta las 7 de la noche cuando tendrán los resultados de quién será la planilla ganadora. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules y Jorge Hernández. Y el Ministerio Público cerró un proceso penal contra Lidia Lorena Calderón Portillo vinculada al delito de lavado de dinero. Solo se logró establecer que pertenecía como parte sentimental y una relación con su esposo a una banda de delincuentes. Lidia Lorena Calderón Portillo estuvo vinculada a la estructura criminal que supuestamente ingresó al menos más de un millón de galones de gasolina desde El Salvador a través de la estructura denominada Gasofa. Considera prudente en el presente caso decretar el sobreseguimiento con los efectos correspondientes y como consecuencia de la resolución dictada y tomando en consideración que no está firme el sobreseguimiento considera prudente dejar en la misma situación jurídica a la señora. El caso en su contra quedó cerrado al establecer el Ministerio Público a través de escuchas telefónicas que el esposo Marcio Barrios le ordenó que recibiera un depósito en su cuenta bancaria. Un cheque existía de un depósito que se hizo de esa cuenta para México y eso me recuerdo que se dio a raíz de que traían, no sé si cabezales o furgones de México y parece que un grupo de crimen organizado de México hizo una llamada a una persona que está en el proceso y le pide una cantidad de dinero. ¿Para qué? Para dejar pasar los cabezales. Esa estructura criminal operaba desde el año 2008 en donde se involucran a nueve agentes de la Policía Nacional Civil y diez personas más que están bajo proceso. Por una Guatemala en Paz, Useli Contreras y Héctor Chutuc. Gracias, Useli. Ahora vamos al resumen deportivo con nuestro compañero Luis López. Este fin de semana se jugará la sexta fecha del torneo clausura y en la misma alpinta campeón comunicaciones buscará ampliar la ventaja en el liderato mientras Antigua y Municipal necesitan seguir sumando para estar muy cerca de los primeros lugares. La jornada arranca el sábado por la noche donde el deportivo Petapa recibe en su estadio a Marquense. Petapa recupera al uruguayo Adriana Pelaniz, pero sigue con las bajas de los expulsados hace dos jornadas. El domingo a las 11 de la mañana continúa la fecha con el clásico más antiguo del fútbol guatemalteco entre Municipal ante Universidad de San Carlos. Los rojos alcanzaron un polémico punto a mitad de semana mientras la U perdió jugando de local. A las 11 y media Antigua recibe en el estadio pensativo al Xalajú Mario Camposeco. Los Panzas Verdes perdieron su invicto a mitad de semana en Mazatarango. A las 12 del día, dos partidos más, Guatepeque recibe a Xuchitepeques. Ambos vienen de ganar en la fecha a mitad de semana. Los guatepecanos sumaron su primera victoria en este torneo. Y Xuchite ha venido en alza. Simultáneamente los halcones reciben en la mesilla al campeón Comunicaciones. Los fronterizos fueron goleados a mitad de semana en Quetzaltenango. Y Comunicaciones trae un buen paso pero necesita sumar para no perder el liderato. La jornada concluye a las 3 de la tarde. Guastatoya recibe en su estadio Malacateco. Los orientales han tenido una buena racha jugando de local. Mientras Malacateco hasta el momento ha sacado importantes puntos jugando de visitante. Por una Guatemala en Paz, Noticiero Guatevisión, Luis López. De los deportes vamos a la tecnología. Y una clínica francesa especializada en adolescentes con diversas dificultades ha desarrollado un videojuego para tratar de conseguir dialogar con los jóvenes de la generación digital. Veamos los detalles de este interesante tema en nuestro segmento tecnológico. Verán que mi padre es un poco pesado pero es un buen tipo. Chloe, una adolescente de 16 años, debe convencer a su padre de que le permita hacerse un tatuaje. Para lograrlo puede elegir entre decenas de réplicas que marcan el tono de la discusión y que llevarán al enfrentamiento o al tatuaje. Se llama Clashback, un videojuego ideado por el doctor Xavier Bomgo para que los educadores aborden de otro modo los problemas de la adolescencia. En vez de adoptar siempre ese papel de interrogador, para tratar de escarbar en plan hola chicos, esta noche vamos a hablar de tal asunto, algo que a los adolescentes les pone a la defensiva, esto les abre. Es una propuesta, una oferta de intercambio posible sobre cuestiones que enojan. Temas como la escuela, la comida y la droga, por ejemplo. Estas dos pacientes están descubriendo el juego. La discusión deriva naturalmente hacia la familia y las disputas en casa. ¿Qué es lo peor que has llamado a tu padre? Viejo imbécil. Vaya. Al final del videojuego, un avatar de psiquiatra propone un balance de las respuestas elegidas durante la partida, entre un abanico de miles de opciones. Esta diversidad es lo que lo convierte en una herramienta sin igual, según sus creadores. Hemos tratado de convertir este videojuego serio en un verdadero simulador del comportamiento. Para nosotros es, en términos de comportamiento adolescente, lo mismo que un simulador de vuelo para un aprendiz de piloto. Una herramienta útil, dirigida sobre todo a los profesionales de la salud, más que a los adolescentes, que probablemente no jugarían solos con ella. El videojuego se vende por internet desde el mes de enero y este 2015 saldrá una segunda edición sobre el tema del cannabis y las adicciones. A continuación transmitimos un servicio social. Se necesitan donadores de sangre tipo A negativo para la señora Valentina Cano Tello... Perdón, para la bebé Valentina Cano Tello de seis meses, debido a que debe ser operada con urgencia del corazón. Si usted desea apoyarle, por favor puede comunicarse con NICT Tello de Cano al teléfono 58 94 76 20. 58 94 76 20, con NICT Tello de Cano. En otros temas, a partir del próximo lunes 9 de enero, Prensa Libre presentará la nueva edición de los fascículos o proyectos educativos que son un apoyo para padres de familia y maestros. Los fascículos aportan al pensamiento lógico-matemático de los niños, lo cual colabora con la labor educativa de maestros y padres de familia para reforzar la matemática. El personaje Leo, junto a los niños, María y Luis, narran historias que al mismo tiempo sirven de aprendizaje. A través de ellas se van narrando aspectos matemáticos que trabajamos cada día, para que el niño note que la matemática es importante y que en todo lo que él viva lo trabaja, lo va mencionando, le sirve en todo momento. Algo muy importante también es que los lectores lo pueden conseguir con sus voceadores de venta en calle, tanto en la capital como en el interior. Esta va a ser la manera en que los van a poder encontrar en ejemplares de venta en calle. Y en el caso de Preú, que es un material para básicos y diversificado, este material estará disponible también los días viernes en ejemplares de venta en calle con sus voceadores tanto en la capital como en el interior. En algunos folletos están apoyando al Ministerio de Educación con desafíos matemáticos y consejos. Al final del año se estarán donando a varios centros educativos. Por una Guatemala en Paz, Noé Medina y Esli Melgarejo. Y en temas de salud, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, enfermedad que ha cobrado la vida de por lo menos 8.2 millones de personas en todo el mundo, dos mujeres sobrevivientes cuentan su testimonio y de cómo se puede enfrentar esta enfermedad. Mi nombre es Consuelo González de Grijalva, tengo 61 años y soy sobreviviente de cáncer. En el 2009 yo toqué las puertas de Héroes de Esperanza porque los escuché en una radio. Y entonces yo vi que había esperanza. Sí fue duro porque cuando ya llevaba unas 15 radioterapias, se me empezó a caer la piel de la mamá. Y yo ya no sabía qué ponerme. Que nunca se caigan por ningún problema, por ninguna enfermedad, no sólo por el cáncer. Que hay que enfrentarlo. Cualquier enfermedad hay que enfrentarla. Y si no tenemos los recursos, hay que buscarlos. Para mí cuando me dieron la noticia, pues fue algo muy impactante. Yo quedé en shock. Yo no daba ni por qué o por qué a mí. A mí me habían dado un mes de vida. Me habían mandado a pasar mi última Navidad. Lamentablemente aquí en Guatemala hay mucha deshumanización de parte de los médicos, de la forma que le dan esa noticia tan impactante a uno. Le decía, doctora, ¿por qué no me hace una tomografía? Doctora, ¿por qué no me hace una resonancia? Y así fue como se detectó que era cáncer del sistema linfático. Y entonces, pero sí, tardé un año en que Liz me diagnosticaran. Desde ese entonces, ALMA decidió iniciar una asociación que pudiera ayudar a los hombres y mujeres diagnosticados con cualquier tipo de cáncer. Ambas sobrevivientes aseguran que el cáncer es sinónimo de lucha y no de muerte. Y mientras hay vida, hay esperanza. Por una Guatemala en paz, es Lima Elgarejo. Con esta información despedimos las noticias. No sin antes dar un aviso, la Municipalidad Capitalina informa que serán retirados a partir de ahora todos los obstáculos no autorizados sobre la vía pública, es decir, conos, botes o cualquier tipo de objeto que esté obstaculizando el parqueo de vehículos en las zonas capitalinas, esto según artículo 41 de la Municipalidad de Guatemala. Con esto despedimos las noticias. Gracias por su sintonía. Nos dejamos con la programación de Canal Guatevisión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.